Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal Hasta el Vlog. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Antes de comenzar con la tirada del día de hoy, quiero recordarte que este tipo de lecturas y todas las que están en la web son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. Si eres de Chile y quieres una lectura privada o tienes alguna duda, puedes escribirme al correo que es mensajes.lecturas.gmail.com También quiero agregar que todo lo que se indique en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se diga en esta lectura se puede ajustar, mejorar, transformar o cambiar. Todo esto dependerá de la toma de tus acciones o decisiones. Es súper importante que tomes en consideración este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. Y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. ¿Por qué? Porque en este tipo de tiradas se están interpretando las energías de muchas personas a la misma vez. Mencionado esto entonces, comenzamos. Tal como aparece en el título del video, la lectura de hoy va a tratar sobre saber ¿Por qué la vida te puso esa persona en tu camino? Esa persona podría ser desde una nueva amistad hasta un nuevo amor. Ahí vamos a descubrir el por qué la vida te cruzó con esa persona. Antes de comenzar la lectura, te quiero recordar que este tipo de tiradas son tiradas generales y que no representan a lecturas privadas. También te quiero dejar cordialmente invitado o invitada a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Quiero recordar que si tú quieres alguna lectura privada me puedes escribir al correo que es mensaje.lecturas.gmail.com y ahí podemos agendar una lectura personalizada para ti. Para el día de hoy voy a estar utilizando el Arcanum Tarot, que es este. Si quieres ver la reseña de este mazo, en la cajita de descripción te dejé un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentra esta baraja. Entonces, mencionado esto, vamos a ver por qué la vida te cruzó a esa persona en tu camino. Ahí estamos. Bueno, como tú viste, saltó el 7 de espadas Ok, esto tiene que ver directamente con temas de amor. Ya posiblemente sí, para la gran mayoría tiene que ver con temas de amor. La vida te cruzó a esta persona en tu camino porque esta persona tenía que alejarte de ciertas personas, situaciones, que no te estaban favoreciendo. Que te estaban cargando energéticamente y que te estaban dando más problemas que soluciones. Y esta persona llegó un poco a ordenar tu vida. De hecho, siento que esta persona llegó en un momento en que a lo mejor tú estabas conociendo a alguien. Podría ser. Pero esta persona fue mucho más fuerte, mucho más autoritaria, bastante energía acá de Aries y Géminis. Puede ser que esta persona sea alguien de signo solar ascendente o lunar de Aries o Géminis. Ya, y vino para quedarse contigo, para poder tener una relación amorosa y comprometerse contigo. Ya la vía, te lo cruzó. Porque se tenía que dar esto. Porque esta persona estaba, entre comillas, como destinada a que apareciera y te alejara. E incluso yo aquí sentí que si tú estabas conociendo a alguien antes de conocer a esta persona que se cruzó en tu vida. Siento que tú estabas en una relación en donde tú no te sentías bien, cómodo o cómoda. Te sentías como encerrado o encerrada. Sentías que no podías ser tú misma o tú mismo, dar como tu opinión. Te sentías como que callado o callada. Como veo mucho encierro, mucha pena, como mucho bloqueo también a nivel mental. De no poder encontrarle solución a las cosas. Siento que la persona con la cual tú estabas no te hacía bien. Tienes dos cartas que hablan negativamente de la parte mental. Entonces esta persona llegó como un poquito como salvadora o salvadora. Ya para poder sacarte y que lo está logrando o ya lo hizo. De alejarte de personas o de una persona en particular que no te hacía bien como te mencionaba. Que te cargaba. Que te estaba robando energía. Y tú sigilosamente pudiste salir y escapar de esta persona para poder estar con este hombre o esta mujer. Tienes bastante energía masculina en la persona que te vino a rescatar. Puede ser que sea un hombre. Y para poder tener una relación amorosa y comprometerse ambos. Porque aquí veo un amor real. Un amor genuino. Donde tú puedes ser libre. Ambos pueden ser libres. Las alas, libertad. Para ti fue una tentación. Pero una tentación bastante buena. Como llena de amor, de pasión, de compromiso. Aquí sí veo ganas de compromiso. De poder... Como posiblemente sea ya más gemela. Acá veo una relación mucho más madura que la anterior. Para tener una relación mucho más madura. Aprender y a crecer emocionalmente ambos. Para eso también te cruzó esta persona. Esta persona también viene... Es muy madura esta persona. Tiene el emperador. Tiene el rey de copas. Puede ser que este hombre o esta mujer sea mayor que tú. O sea, mucho más maduro o madura que tú. Podría ser. Pero viene a que ustedes tengan algo mucho más estable. Mucho más lindo. Algo real. Algo sano. Que el amor fluya como corresponde. Una relación amorosa donde ambos sean libres. Se respeten. O sea... Miren la diferencia. Siento que tú estabas así. Antes de conocer a esta persona. Y ahora estás así. O sea, son dos cartas totalmente distintas. Aquí hablan de una libertad. De un amor. Y por supuesto... El 10 de oros habla de crear familia. Ya. De poder... Tener una relación abundante. De poder... Hacer familia con este hombre o esta mujer. De proyectarte. Es una relación totalmente sana. O sea, esta vida... La vida te cruzó a esta persona porque tenía que cruzarla... Para que tú dejaras a esta persona que no te estaba sumando. Era una persona totalmente al revés de esta persona que te acaba... Era una persona que te viene a ofrecer algo estable. Una vida juntos. Una familia. Algo lindo. Algo sano. Donde tú puedas ser libre. Donde tú puedes ser tú. Y como que... Siento que... Este hombre o esta mujer... Tiene como... Buena situación económica. También como que te va a ayudar también a eso. Y tú también vas a poder ayudar a parte de tu familia. Me está llegando esa información también. Bastante como abundante. Generoso. O generosa. Recuerda que es el emperador arcano mayor y los enamorados. Yo aquí veo así... De verdad. Veo que tú te vas a enamorar mucho de esta persona. Veo compromiso. Veo casamiento. Y posiblemente hijos. Familia. Y en caso de que no sea hijos... No te preocupes. Pero sí veo como la casa... La unión. Y el 10 de oros... Me está hablando como de un ciclo que se cierra en tu vida. Ya me está hablando de un ciclo que... Que se cierra como que... Al parecer como que tú ya tuviste... En algún momento de tu vida... Ya tuviste como... Relaciones medias tormentosas. Medias tóxicas. Que no te aportaban. Que no te dejaban ser tú. Que tenías que prácticamente como escapar. No sé que sea la primera vez que tú... Tengas que escapar de una persona. Pero ya llegó esta persona para decirte... No. Este hombre o esta mujer no te conviene. Quédate conmigo. Yo te voy a dar algo más estable. Yo si estoy enamorado o enamorada de ti. Yo quiero algo contigo. Algo serio. Quiero que tú seas libre. Que es la misma familia. Tú vas a ser... Tú misma. Tú mismo. Estando conmigo. Y sal de este encierro que te tiene esta persona. Sal de estas cargas mentales que te da esta persona. De estos problemas. Ok. De... Y aquí te veo como escapando. Te veo escapando de... De una relación. De un vínculo que no te... No te servía. No te aportaba en nada. Y me parece súper bien que hayas... Tomado esta persona para escapar de esto. Y siento que este hombre o esta mujer es capaz de protegerte. Ante esta otra persona. Aunque no siento mucho más a esta persona. Sino que más siento la conexión entre tú y este hombre y esta mujer. Pero ahí tienes la razón por la cual la vida te puso esta persona en tu camino. Era porque era necesario que tú salieras de este vínculo tóxico. Como... Como... Como de tortura, de palabras fuertes que te decía esta persona. De esta persona que no te dejaba ser. De ese círculo. De ese círculo. Un círculo vicioso. Me está mostrando acá. Y esta persona viene a mostrarte todo lo contrario. Amor, felicidad, estabilidad. Amor, felicidad, plenitud, amor genuino. Una persona que tiene más experiencia que tú en temas amorosos. Y que viene como a enseñarte para que tú también madures y crezcas junto a esta persona. Muy lindo lo que veo acá. En caso que tú no estés aquí por temas de amor. Acá me está mostrando que la persona que llegó. Llegó para sacarte de una amistad que no te hacía bien. Que te llenaba de energía negativa. Que no te dejaba respirar. Que era muy como absorbente, posesiva. Y que esta amistad te va a ayudar mucho como a empoderarte. Y aprender a tener lo que es una verdadera conexión de amistad sana. Una amistad también que te va a ayudar a con las penas del corazón. Ya te va a ayudar a expresar tus emociones. Como que te va a ayudar mucho a madurar. Mucho más a crecer. Mucho más. Y que también te viene como a ayudar a que tú no solamente crezcas como persona. También crezcas económicamente. O laboralmente hablando. Que ya te consigue algún trabajo o algo así. Pero sea lo que sea. Que siento que más por temas de amor. Esa persona vino para rescatarte. Para sacarte de una persona totalmente posesiva, negativa. Y para darte algo estable. Estable. Esta persona es también muy pasional. Y también como te viene a contagiar un poco esa energía como de fuego. De acción, de pasión, de entusiasmo, de vitalidad. De volver a ver la vida con energía. Ya con proyección. Como algo así. Entonces por eso la vida te cruzó a esta persona. Muy linda la misión de esta persona. De verdad. Te salvó de que tú no quedas encerrado o encerrada en un vínculo que no era positivo. De verdad. Así que esa es la razón por la cual la vida te cruzó a esta persona. Es algo positivo. Muy positivo. Así que la invitación es a entregarte. Y a escuchar lo que esta persona tiene que decir. Y los consejos que te da. Porque esta persona creo que es mayor que tú. O es más madura que tú. Y por algo lo está haciendo. Si te dice que no le gusta tal persona, tal amistad. Hazle caso. Por algo no le gusta esa amistad. Aléjate. Ok. Hazle caso. Pero esa es como el propósito por el cual la vida te cruzó a esta persona. A tu vida. Mira. Que da la carta de los enamorados. Esta carta te habla de compromiso, de amor. Amor real. Te veo súper encantado o encantada con esta persona. Aquí es donde debes quedarte. Donde tú realmente también quieres quedarte. Así que ya sabes el por qué. Eso. Yo no tengo nada más que agregar. Aún así tengo que recordarte que este tipo de lecturas son lecturas generales. Y que no representan a lecturas privadas. Si te gustó el video, te invito a dejar un me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos. Que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Si quieres que yo realice alguna lectura con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios o también me lo puedes escribir al correo mencionando qué tipo de lectura te gustaría ver en el canal. Porque este canal no solamente lo hago yo, también lo haces tú. Dicho esto, entonces yo me despido. Te deseo todo el éxito del mundo que lo vas a tener. Yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video. Te deseo todo el éxito del mundo que lo vas a tener.